Siento que los mejores amigos sí existen, pero al igual que los amigos, los mejores amigos tampoco son para toda la vida. Las tusas de los amigos duelen muchísimo. Los mejores amigos que yo he tenido en mi vida, a excepción de Lucía, me los han dado mis exparejas. La amistad es un diagnóstico perfecto de cómo eres tú como persona. Yo era de las que decía, es que la mayoría de mis amigos son hombres. ¿Qué estamos tomando hoy? El día de hoy estamos tomando aguapanelita con limón, porque tenemos gripita ambas al mismo tiempo. ¡Qué coincidencia! Perdón, perdón por la nariz roja, pero estamos haciendo todo lo posible para mejorar. Pero lo más importante, la constancia. Enfermas, pero aquí seguimos firmes. Dándola a todas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a... Las de 30. Muchas veces hemos vivido pérdidas familiares, románticas, duelos por, no sé, nuestras mascotas. Un tema del que queremos hablar el día de hoy. General, pero queremos tener como varios punticos para enfatizar, y es el perder a una amiga. El día de hoy vamos a hablar de la amistad, de perder a una amiga, cómo conservar a una amiga, y los debates que nosotras dos tenemos respecto a la amistad. Estuvimos preguntándoles a ustedes qué opinaban, si les había pasado, si en algún momento habían perdido una amiga. De hecho, aprovechamos para que nos dejen en los comentarios y nos cuenten sus historias de cómo vivieron estos procesos. Claramente la diferencia de edad de los 20, de la amistad, del significado de la amistad, cuando estás iniciando a los 20 a cuando ya estás entrando a los 30, es muy diferente. ¿Tú qué piensas? Aquí quiero hacer un paréntesis y es para que también vayan a nuestra cuenta de Instagram y TikTok y nos sigan las de 30 para que se enteren de los próximos temas que vamos a hablar. Yo sí tengo una mejor amiga, ¿sí? Es mi mejor amiga desde que yo tengo 10 años. La conocí en el colegio y pues seguimos juntas hasta hoy en día, o sea, 20 años de amistad. Sin embargo, ella es una amiga... ¡Ponsay! Diccionario con tu tía Lucía y tu tía Paula. Vamos a darles una explicación rapidita de qué es el amigo bonsai y qué es el amigo cactus. Es la primera vez que yo escuché este término, tengo que decirlos por... ¡Camilo! Por dos. Pero me gustó mucho su significado y tiene mucha razón, pues a mi consideración tiene mucha razón. La amiga cactus es una amiga que constantemente tienes que estar cuidando, o es una amistad que tienes que cuidar muchísimo. Los cactus necesitan de atención, necesitan que les eches agua, necesitan... ¡Ah, no! Ese es el cactus. El bonsai es al contrario, ¿no? El bonsai es el que necesita mucho cuidado. Sí. Yo sí dije, no, pero es que todo el mundo dice así. Es que a mí se me muere este un cactus, ¿no? Sí, verdad. Mi mejor amiga es un cactus. El amigo bonsai es un amigo, una amistad, que necesita mucha atención. Los bonsais necesitan que uno los cuide, que uno esté pendiente, que les corte las raíces, que les hable, que todos los días les eche agüita, abono, o sea, necesitan como... Que no le deje mucho tiempo al sol, que no le deje mucho tiempo a la oscuridad. Ajá. Es algo muy dispendioso todo el tiempo. Muy dispendioso todo el tiempo. No está mal, pero las amigas cactus o las amistades cactus son personas que no necesitan tanta atención y siempre va a estar ahí para ti. Firme, en la buena, no necesitas hablar con esa persona todos los días, no tienes que echarle agüita y abono todo el tiempo, porque tú sabes que cuando le hables ella siempre va a estar ahí o esa amistad siempre va a estar ahí. En nuestro caso, cuando ya crecimos y tenemos muchas ocupaciones, pues es muy difícil estar ahí todo el tiempo. Sostener una relación con un amigo bonsai. Esa mejor amiga, como es una amiga cactus, nosotros no la permanecemos viéndonos ni hablando todos los días. O sea, yo creo que si nos vemos dos veces al año, es como guau, este año nos vemos hartísimo. He tenido amigas con las que me la paso mucho y me veo mucho y al día de hoy, pues ya no están. Y eso es un duelo del que no nos hablan. El perder esa conexión, ese mundo que habían forjado entre las dos, duele. Y queremos también, pues, hablar un poquito de eso. Yo tenía una amiga que quise muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Yo era de las que creía que las mejores amigas no existían. Porque cuando estaba más pequeña, más, más, más pequeña. No, pues cuando estaba en la adolescencia, creo yo, por ahí a los 15, 16 años. Mi relación con las chicas no era la mejor. Tenía amigas, sí. Pero que yo creyera en las mejores amigas, no. Y luego, con el tiempo fui creciendo. Y en mis 20, tuve una amiga que quise muchísimo. Compartió muchísimas cosas y muchísimas etapas. Las compartimos juntas. Somos mamás juntas, al mismo tiempo, básicamente. Es una persona que al sol de hoy, aunque ya no está en mi vida, la quiero muchísimo y siempre le voy a desear lo mejor. Pero cuando dejamos de conectar y estar en el mismo capítulo, porque no era que ninguna estuviera más o menos que la otra, sino simplemente estábamos teniendo historias de vida diferentes y ya no conectábamos, pues la amistad se fracturó y luego, pues ya se terminó. Y uno, lo peor de todo es que lo va terminando como de a poquitos. No es como una relación amorosa que decimos, terminamos, terminamos. Ajá. Sino como que uno va tomando distancia. Sí, y aparte de que va tomando distancia también la lucha. Porque, pues, a ver, o sea, es una persona que básicamente sabe todo de ti. Tú también sabes todo de ella. Es una persona con la que conectas, la que quieres, aprecias. Y han tenido muchas experiencias juntas, han vivido muchas cosas juntas. Se han limpiado las lágrimas, han pasado por muchas situaciones juntas. Entonces, el sentir que ya no conectas, que ya no estás ahí, que esa persona tampoco está ahí, que entran otros factores a jugar en ese vínculo que tienes, es duro. Porque por más que la luchas, pues simplemente cuando ya esa persona y tú cumplieron la misión que tenían para la vida de la otra, pues todo cambia. Yo tuve una amiga. Yo la conozco. Todo el mundo aquí conoció la amistad que yo tuve. Yo he pasado como de muchas amigas súper cercanas, así como muy apegadas. Y la primera amistad que yo tuve en el colegio como que se disolvió. La segunda amistad que tuve como en el instituto antes de la universidad se disolvió. Y la amistad que tuve en la universidad también se disolvió. Y yo hasta ese punto decía, ok, como que llegas a un punto, estás bien, y luego ya no estás bien. Hasta que yo voy a terapia. Y entiendo que todas las amistades también nos vienen a mostrar cosas. O sea, la amistad es un diagnóstico perfecto de cómo eres tú como persona. Es un reflejo de ti misma. ¿Por qué todos tus amigos son gorditos? ¿Por qué todos tus amigos son flaquitos? ¿Por qué todos tus amigos son emprendedores? ¿O por qué todos tus amigos son infieles? ¿Por qué todos tus amigos les encanta la fiesta? ¿O por qué todos tus amigos les encanta planes caseritos? La amistad es un diagnóstico perfecto de quién eres tú. Eso lo entendí cuando yo empecé a trabajar en mí. Y empecé a trabajar como en mi amor propio y a poner límites. Ahí me di cuenta que las amistades que yo había tenido eran una oportunidad perfecta para que yo aprendiera muchas cosas y cambiara. Y acá resulta que yo me di cuenta que no era tan buena amiga. Como yo creía. Esa es la realidad. Yo sí fui muy perseverante. Yo quería mucho a esa amiga, de verdad. Pero con el tiempo descubrí y acepté, porque eso también hace parte de la evolución de uno, aceptar cuando la cagaste. Y aceptar que tú también cometiste muchos errores y que a lo mejor si las amistades no funcionan, ver también uno si tuvo algo que ver o no. Muchas veces no, muchas veces sí. En mi caso, yo creo que yo acepté tantas cosas por muchos años, que al final cuando dejé de aceptar las cosas, todo colapsó. Todo colapsó porque yo empecé a poner mis límites. También empecé a darme cuenta como yo no estoy confiando en mí y la pongo a ella como un referente perfecto para seguir desconfiando de mí misma y para seguir viéndome mal. Pero adicional también tenía unas actitudes que no eran buenas precisamente por la aprobación. Entonces, por esa misma aprobación, yo fui desleal. Bueno, yo puedo decir que en mi caso, porque hubo una palabra que utilizaste que me pareció chévere como aclararla y es que cuando hablamos de que la cagamos, pues el no estar para una amiga cuando te necesita es cagarla, ¿sí? No estoy hablando como de esos escenarios típicos como de se metió con mi novio o cosas así, que es como la, no sé, como la constante puede ser. Pero hay muchas maneras de embarrarla siendo amigas. En mi caso, yo siento que también fui mala amiga, porque por querer salvarla de algo que no tenía ni siquiera que salvarla o de una situación en la que yo creía que debía salvarla, yo fui la amiga que dijo, amiga, date cuenta, y eso está mal. O sea, después la vida me enseñó en que... Hay que respetar los procesos de cada uno. Hay que respetar los procesos de cada uno. Mi misión era, o mi deber ser, era estar ahí para ella. Más no exigirle, oye, date cuenta, oye, sal de ahí, oye, no hagas esto. Porque su vida es su decisión, son sus elecciones, y son completamente válidas para el proceso que cada uno está llevando. Y encima, como la vida es perfecta, después fui yo la que fue la amiga que no se quería dar cuenta. ¡Oh, es cierto! A mí me pasa que yo fui mala amiga, porque yo le tenía tanto miedo a esa amiga, de que yo no era capaz de decirle todas las cosas que me molestaban. Por miedo a perderla, o por miedo a que se enojara, o sea, yo siento que en una verdadera amistad, tú puedes ser quien eres, y tú puedes ser sincero, y tú puedes decirle a la otra persona cosas que pueden mejorar la relación. Pero yo le tenía pánico, o sea, yo decía no. Y hay que tener conversaciones incómodas. Hay que tener conversaciones incómodas. Pero el problema es que como yo no las tenía. Todo se fue acumulando. Se acumulaba, pero si alguien más me decía, es que esta persona tal cosa, ¡ay, sí! Claro, porque yo tenía ya esos disgustos dentro de mí, y yo nunca se los expresaba a ella, pues iba y los expresaba con otra gente. Ahí tenemos, ahí tenemos una pequeña... No, no, pero espera, espera. Esas son cosas que yo hacía en el pasado, o sea, yo llevo siendo buena... O bueno, no sé si soy buena amiga, eso espero. Pero yo llevo trabajando tanto en mí para poder manejar mejor mis relaciones interpersonales en todos los ámbitos, por lo menos unos seis años. Antes de esos seis años, estoy hablando de los errores que yo pude haber cometido, y que seguramente si hubiera tenido las herramientas hubiera sido mejor amiga. Bueno, yo también, desde hace, o sea, ocho años, nueve años, considero... De hecho, considero que comencé a tener relaciones muy saludables con las mujeres, porque antes, pues, bueno, o sea... Era de competencia. Era un tema de que si te caía mal, quería caerte peor. Y, obviamente, es una cosa de inmadurez, es una cosa de... De también de la adolescencia, porque, pues, estaba en esa etapa de la transición de adolescente. Yo era de las que decía, es que la mayoría de mis amigos son hombres. Yo no me las llevo bien con las mujeres. Yo no me las llevo bien con las mujeres. Es que les caigo mal. Sí, sí. Me acuerdo mucho, y cuando estaba pequeña, con unos catorce años, tuve mi primer novio. Él llegó nuevo al colegio y era como que todas eran... ¡Ah! No, súper... Así como todas detrás de él, ¿no? Y yo, donde puse el ojo, puse la flecha. Y nos cuadramos. Pero eso trajo consigo una tonelada de mujeres en mi contra, que me odiaban y les caía súper mal. Y yo creía que eso era lo mejor. O sea, ridícula e inmadura. Lo mismo, siento que el vivir todas estas cosas y el aceptar que hoy en día tenemos relaciones saludables y amistades, mejor dicho, súper, súper del corazón. Pero también hemos sido malas amigas. También hemos defraudado los corazones de nuestras amigas. Estos son algunos de nuestros casos de lo que nos sucedió con el tema de las amistades de las mujeres. Pero hoy, llegando a los 30, a puertas de los 30, nos damos cuenta que tener amistades totalmente saludable, necesario. Y ojalá, si eres mujer, puedas estar más rodeada de otras mujeres. O sea, te juro que eso es un diagnóstico maravilloso de la salubridad que tengas tú en tu vida en todos los aspectos. Sí, tu salud mental se va a ver completamente acompañada, apoyada. Y el tener amigas mujeres hoy en día, para mí es como tan valioso. Aparte de porque las personas que tú vas escogiendo a lo largo de tu vida se van convirtiendo en esa familia que tú escogiste. Exactamente, me encanta. Así que vamos a responder algunas de las inquietudes que ustedes tenían en nuestro Instagram. Pero adicional, también tenemos algunos temas que queremos tocar particularmente sobre la amistad. Pregunta número uno, o duda número uno, que se relaciona. ¿Cómo hacer nuevas amistades y cómo tenerlas? ¿Cómo conservarlas? A mí sí se me hace ahorita, pues ya llegando a los 30, un poquito más difícil tener nuevos amigos y nuevas amigas. Como que yo sí soy muy sociable. De hecho, hay una amiguita del jardín, del jardín de mi hija, que podemos como llegar a ser más amigas y todo eso. Pero como que es tan desconocida que igual dar esos primeros pasos es como de salida. Igual que una relación, es como salgamos, conozcamos, nos hablemos. O sea, esos pasitos a veces como que huy, no sé, como... Y hay muchos tipos de amigos también. O sea, esa es como una etapa inicial. Son personas que tú conoces, son personas con las que conectas porque se llevan bien, tienen gustos parecidos. Pues digamos, en el caso de Lu, pues las niñas están en el mismo jardín y demás. ¿Qué considero yo? Yo sí lo he sentido al revés. Yo siento que uno sí conoce mucha gente. En eso sí tienes toda la razón. A diferencia de Lu, yo soy sociable, pero no tan sociable. Mi círculo es pequeño. Me gusta que sea así. Pero tengo muchos otros tipos de amigas. O amigos. Y los he conocido en el trabajo y son amigos que hasta... O sea, voy a dar un spoiler acá de mi vida. Los mejores amigos que yo he tenido en mi vida, excepción de Lucía, me los han dado mis exparejas. ¡A mí también me ha pasado! ¡Salud! Es, es... De verdad, de los mejores amigos que yo he tenido, me los dio exactamente una expareja. Es verdad. Sí, a mí también. O sea, dos amigas así que quiero con todo mi corazón. Las conocí por medio de mis exparejas. Con una trabajela, quiero un montón. Vamos a resolver la duda parte por parte. ¿Cómo tener nuevos amigos? Tienes que salir. Tienes que darte la oportunidad de abrirte a las personas. De mostrarte sinceramente como tú eres. Acá, eso me parece súper importante. Que es una comparación que yo se hacía al inicio de mis veinte con la edad de ahora. Y es lo que tú decías de antes por agradar o por que me aceptara. O por miedo a la soledad. O por miedo a la soledad. Entonces... Fingías. Fingía. O no decía. O si no me parecía, me quedaba callada porque no quería que se pusiera brava. Y hoy en día, puedo decirlo con total certeza, que las personas que yo tengo a mi lado me aman, me quieren, me apoyan, tal cual soy. No soy un ser humano perfecto. No lo soy. Pero han aprendido a amarme hasta con esos defectos que tengo. Entonces me parece importante como mostrarte en tu esencia. Siempre va a haber alguien que... Que te quiera por quien eres. Exactamente. Es que quiero decir como también nuestra amistad un poco. Porque recuerdo que aunque nosotras nos conocemos desde la universidad, no éramos tan cercanas. Porque yo precisamente soy demasiado sociable, pero cercana, mira, con estos dedos de la mano y me sobran como tú dices. Pero cercana, yo no era tan cercana a ti. Recuerdo mucho que como yo vivía cerca a Pau en pandemia y yo sabía que ya vivía cerca, yo le escribí pásate por mi casa. Ese día para mí fue como una primera cita, es como un reconocernos, como un volver a acercarnos. Y la etapa, ¿no? Pues cuando nos conocimos primera, primera vez, teníamos 17 años, estábamos en primer semestre de la universidad. Ay, ya teníamos 25. Ay, ya teníamos 25 en la universidad, pues éramos cercanas, éramos del mismo grupo de amigas. Pero ustedes saben que cuando hay grupos de amigos, también hay subgrupos pequeños. Siempre estuvimos en existencia en la vida de la otra, pero nunca como fue después de pandemia. Y esa salida, esa salida, ese día que tú fuiste a la casa, no es como que haya sido la cosa más natural del mundo. O sea, en mi opinión, no fue incómodo, pero era un... Sí, obviamente, habíamos vivido cosas ya antes, pero lo que les decimos, éramos más pequeñas, vivíamos en esa época con nuestros papás, yo no era mamá. O sea, éramos seres humanos totalmente diferentes a si fuéramos las mismas. Y a los 25 era volver a acercarnos. Llegar y ver cómo estás, qué pasó contigo, no sé, en el caso de Lucía, Lucía pues supo que yo era mamá, bueno, toda mi historia, la misma con ella, que estaba trabajando. No, exacto. Eso, eso mismo que nosotras hicimos, a veces uno tiene que hacerlo con las personas nuevas que quiere conocer. Invitar un cafecito, un almuercito, un brunch, y empezar otra vez a conocer, o conocer por primera vez a alguien, y ahí empiezas como a entablar una amistad. Recuerda que no necesariamente las amistades es para que sean tus mejores amigas y hablen todos los días, no, pero es bueno tener una red de apoyo. Primero, hay momentos y eventualidades que te juntan con alguien, sí o sí. Esto lo digo porque en el tema de mantener las amistades, de conservarlas, que es lo que nos dicen, los de la universidad. Mira, dime quién es la que siempre organiza las reuniones de cada año. O sea, yo soy como la que siempre quiere mantener a sus amigos cerca. Y si no organizó al menos una vez al año la fiesta o el reencuentro de nuestros amigos. Ya es galletitas y novena, ¿listo? Pero también invito a cada uno por aparte. Sí. O sea, como que a veces le escribo a tal, oye, estoy cerca de tu trabajo, porque ya sé que trabajas por ahí, nos vemos, y si esa persona tiene tiempo, nos vemos, o lo planeamos con semanas de anterioridad, que es lo que me pasa, por ejemplo, con otros amigos que no. Sí. Y acá en la parte de conservarlos también me gustaría como hacer la recomendación de que, al igual que toda la relación con tu pareja, con tus papás, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, las relaciones se siembran. O sea, tú no puedes esperar a botar el primer dardo y que eso perdure toda la vida, ¿no? No. Es tanto brindar ese, lo que dice él, un día, un almuerzo, no tiene que ser todos los días, no tiene que ser todas las semanas, pero el saber que si esa persona te necesita, tú vas a estar de la manera que sea, no tiene que ser así pegada. Ajá. Y que cuando tú lo requieras, sabes que puedes tener también esa persona, así no tenga que estar pegado al lado tuyo. Entonces, en esta primera parte, gran resumen. Número uno, sé tú mismo y no quieras omitir, reprimir, aparentar nada. Siempre va a haber alguien que te ame como tú eres, tal cual. Número dos, tampoco tengas miedo de decirle a la otra persona lo que te disgusta o lo que te molesta. O sea, no te lo guardes por años y a los tres años se lo dices y entonces a los tres años le dices, mira, es que no me gustó esto, 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 por eso terminó la amistad. Y uno es como, ¿qué? Nunca me diste ni siquiera la oportunidad de arreglar las cosas o de cambiar. Tú me mandaste la carta del divorcio, así nomás. Despedida. Despedida. Sin irla a descargo. Sí, como que no te lancen al ruedo y te terminan. Cosechar relaciones sanas. Trata de verte más seguido con esa persona o preguntarle, al menos preguntarle. Algo que a mí también me funciona un montón y es por las historias de las redes sociales. O sea, puede que yo no hable mucho con esa persona, pero yo estoy pendiente de su vida y le respondo las historias o le digo, qué bonita te ves o me alegra que estés viviendo esto. Eso también hace, según yo, como una cercanía con la persona porque te estás enterando de su vida y viceversa. O sea, acá hay muchos escenarios, ¿no? Pero para concluir, no tiene por qué ser solo un medio. O sea, se pueden ver o puede ser lo que dice Lu. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que soy muy de palabras... Cortar. Cortar. No, cortar. Sí, no. No, como que el extender, el, no sé, chatear todo el día no es lo mío. Yo prefiero una llamada o que nos veamos o, bueno, cosas así. Porque es mi esencia y eso soy yo. Lucía lo tiene clarísimo. O sea, hola Lu, ¿cómo estás? Bien. Listo, ya. Al día siguiente nos volvemos a hablar o después dos días. Y así funciona. O sea, también es entender que las personas somos diferentes. El hecho de que no nos gusta estar hablando todo el día no significa que no tengamos otras maneras de comunicarnos. Y de también entablar una amistad duradera. Eso también me haría como un, no sé, un 3.1 y es no tomarse las cosas de manera personal. O sea, en uno de las amistades es como, no me llamaste, no me invitaste, no me dijiste. Y acá es donde tenemos un conflicto. Porque como yo no me tomo nada personal, a mí no me afecta si no me dicen feliz cumpleaños. A mí sí. A mí sí. O sea, a ella no le afecta si yo le... Pero a ver, o sea, no cualquiera, ¿no? A ti te afecta si yo no te felicito en tu cumpleaños. Pero a Pau no le afectaría si yo duró una semana sin hablarle. O un mes sin hablarle. Pero a mí en cambio no me afecta ninguna de las dos. O sea, a mí no me importa si dejamos un mes sin hablarnos. O sea, a mí no me importa si no nos decimos feliz cumpleaños. O sea, nada de eso me afecta porque yo no me tomo las cosas personal. Y porque yo entiendo como... Yo digo, la otra persona debe tener sus ocupaciones. O aparecerá cuando tenga que aparecer. Pero porque confío plenamente en que mi amiga, si algo le molestó, me lo va a decir. Lo vamos a decir. O sea, no creo... Porque creo fielmente a esta edad de los 30, creo y quiero creer que la mayoría de nosotros somos un poquito más maduros y ya no nos hacemos la ley del hielo. Sí, no es como, te voy a dejar de hablar porque estamos enojados. No, o sea, hoy creo que las cosas serían diferentes. Hoy creo que una persona no cambia de actitud porque sí, sino que te lo va a decir. Y esos son el tipo de relaciones que yo quiero mantener en mi vida. Uy, creo que se conecta algo que nos dijeron. El tipo de relaciones que quiero mantener en mi vida. Estás en total elección, en total poder, en total decisión de elegir si quieres o no quieres continuar una amistad con una persona. Y entonces acá la pregunta dice, me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre la tusa de amigas cuando se está en etapas distintas. Esto lo relacionamos con eso de tú eres perfectamente libre si quieres mantener o no quieres mantener una amistad porque las amistades también son tóxicas. ¿Tú viste el dinero de la princesa? Lili. Todos hablamos de Lili. Lili, amiga tóxica. Lili es muy tóxica, Lili te envidia, Lili se pone de mal genio si tú no haces cosas por ella, Lili no entiende si tú tienes otros compromisos. O sea, eso también uno tiene que aprenderlo con el tiempo. Y pues por más que tú quieras mucho a una amiga, si te hace daño no deberías estar ahí. Sí, es totalmente cierto. Ojalá uno pudiera terminar las relaciones de amistad como terminan las relaciones de novio que se hablan y se dejan. Lastimosamente a mí no me ha pasado. A mí me ha pasado que simplemente nos distanciamos, nos alejamos, nos costeamos. Tuve la oportunidad de hablar con la que era mi mejor amiga en ese momento. Me fui con el alma tranquila porque habíamos tomado la decisión, creo que en medio también del dolor y del sentir que ya no estábamos en la misma etapa, que ya no éramos lo que éramos. Nosotros tomamos la decisión como de hacer esto de la ley del hielo. Pero pues llegó el momento en que volvimos a coincidir, nos vimos, le ofrecí disculpas por lo que yo consideré que la habían barrado. Le dije mis motivos por los que yo consideré que la relación o el vínculo de amistad con ella pues se había fracturado. Ella me hizo saber también su sentir. Lo mismo que le expuse yo pues también me lo expuso ella con sus sentimientos. Y hasta ahí fuimos. En otras etapas distintas también me parece importante entender que todos los seres somos seres cambiantes. Y el tema de los ciclos es real, o sea... O sea, sí son cíclicas, pero pueden cambiar. O sea, mira, mi amiga que yo les digo que es mi mejor amiga desde siempre, al principio ya era muy bonsai. Yo tenía que estar ahí todo el tiempo, todos los días. Al principio yo tenía que estar súper pendiente todos los días. Me acuerdo que ella era de las que se enojaba demasiado, no solo si no le decía feliz cumpleaños, sino no la veía ese día o no le envía un regalo. Hubo un momento por dos años que nosotras nos separamos y regresamos porque yo le pedí disculpas y como que reconocí muchas cosas. Pero desde entonces la relación cambió para mejor porque ambas entendimos que somos personas cambiantes. Y que la persona que yo era cuando tenía 10 años, obvio no soy la misma. No es la misma. Y cuando tú logras conectar con una amiga que ambas entienden que están en procesos diferentes y van cambiando, es lo máximo, que es justo lo que pasaría en una relación de pareja. Tu pareja, para que puedan durar 20, 30, 40 años, tienen que entender que van a ser personas diferentes. Y la amistad es una decisión diaria de yo te elijo y quiero ser tu amiga para siempre, pero también quiero ser tu amiga todos los días y acepto y quiero tus cambios. O si cambiaste radicalmente hasta de vida, yo quiero eso en mi vida o no. O ya no conecto. Ya no conecto, que eso fue lo que pasó también con mi anterior amiga. O sea, ella cambió. Y eso también está, es válido. En lo que nos dicen acá de cómo mantenerlo con los cambios de etapa, a mí se me viene mucho a la mente en esa etapa de universidad, donde pues la mayoría, dependiendo pues digamos que la vida que teníamos, en el caso de nosotros, a nosotros nos gustaba bastante, bastante la fiesta. Bastantico. Y todos estábamos en ese mood, pero resulta que fuimos creciendo, unos se casaron, los otros salieron del país, los otros forjaron su vida, sus trabajos, sus emprendimientos, otros fuimos papás. Y ese mood en el que estábamos, que era fiesta, que eran viajes, que eran pasarla rico, salir a comer, ir a cine, simplemente comenzó a dejar de estar todos en ese mood y cada uno comenzara a vivir sus vidas. En ese cada uno vivir sus vidas hubo muchos que todavía, a pesar de las diferencias y las ocupaciones que teníamos, seguíamos conectando. Y esos son los amigos que al sol de hoy tenemos, que fueron personas con los que quemamos esa etapa, cada uno fue, yo lo veo como raicitas así saliendo cada uno por su lado, pero en esas raíces nunca nos olvidamos de esa amistad como tan bonita que forjamos. Aparte, pues las etapas son muchas. Hay amigos que tú consigues en el trabajo y se van del trabajo y hasta ahí les llega la amistad, o muchas veces no. Hay amigos que te los presentan otros amigos, o tus exparejas, o bueno, otras personas, y cuando terminas con la persona nunca más se vuelven a ver, o siguen siendo amigos. Hay muchas etapas, hay muchas etapas. Yo lo que veo es que si tú sientes que todavía estás ahí, porque por ejemplo, puede que sea una persona, no sé, que está en su etapa de rumba, de vida, de pasarla rico, y la otra ya está en otra situación. Si sienten que la puedes esperar mientras quema la etapa y vuelven a estar como en la misma balanza de conexión, está perfecto. Pero si sientes que definitivamente eso ya no va contigo, ya no te ves ahí, nada de lo que tienen, pues te identifica. O los ecosistemas simplemente cambian, o sea, por ejemplo, ya no van a ser amigas de fiesta, sino que pueden ser amigas de pijamada, o pueden ser amigas de brunch, o amigas de tomar agua panela, de agua panela, gripa. O sea, como que el ecosistema también cambia, pero ambas personas tienen que estar de acuerdo, porque de pronto también puede estar la amiga que se va a enojar porque tú ya no vas de fiesta. Porque ya no vas de fiesta, exacto, sí, también me parece. Ahora te hago una pregunta. ¿Es necesario mantener el contacto todos los días con tu amiga? Para mí no. Para mí tampoco. Pero volvemos a lo mismo, pues hay personas que sí es importante, yo creo que eso también es de acuerdos. O sea, cuando yo estuve de viaje, que me fui de 10 días, nosotras casi no hablábamos. O sea, hablábamos muy poquitos porque ella entendía cómo yo estaba en otro mood. Cuando tú has tenido como tus momentos de que te, como que te alejas, yo te entiendo y no te molesto. Y estamos bien con eso. Antes de que trabajáramos juntas, también hubo una etapa en la que nos dejamos de hablar como un mes o algo así. Fue como, oye, estás muy perdida, no sé qué, volvámonos a hablar. Como que esas cositas van pasando según, según la, el momento. La situación que cada una esté viviendo. Pero sí es necesario, volvemos al tema, cosechar la amistad. Porque hay un error en el que caen muchas personas y que yo fui consciente que también lo era. Y es que yo te escuchaba hablar y tú me contabas una historia y yo decía, ay, a mí me pasó lo mismo. Y continuaba mi historia con lo mío. O siempre te buscaba para contarte mis problemas y no me preguntaba por ti. Entonces, algo que yo sí he mejorado muchísimo es en preguntar por ti. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? O sea, muchas veces las personas no necesariamente quieren un consejo. Quieren ser escuchadas. Y eso también hace parte de la amistad. Saber que tienes el apoyo de alguien ahí. Y eso hace parte de la amistad. ¿No tienes que hablar con alguien todos los días? No tienes que rogar amistad tampoco. Tampoco dures, no sé, mil años sin saber, sin que la otra persona sepa de ti. Porque, pues, esas cosas fracturan las relaciones. Y es difícil conservar una amistad cuando simplemente, pues, no hay un vínculo allá al otro lado. Ahora, nos dicen aquí, a mis treinta y dos puedo decir que no tengo amigos. Todos se alejaron después de mi accidente. No es igual, pero, uff, siento que cuando eres mamá hay un duelo de perder amistades. Sí, a mí me pasó. Entonces, ¿por qué relaciono las dos cosas? Porque a veces hay situaciones en la vida de alguien que es donde tú verdaderamente sabes cuáles son esos amigos que van a perdurar contigo. O cuáles solamente estaban por un rato. Hoy en día creo que no hay amistades buenas ni malas. No es como que todos son buenos o todos son malos. Todos son matices según tus heridas de infancia, tus propios procesos. Ve a terapia y los identificas. En este caso, ¿cómo que si esa amiga, por ejemplo yo, cuando tú fuiste mamá, yo me alejé más? Eso iba a decir, me estrujo el corazón esa pregunta. Porque, sí, yo fui la primera mamá de mi grupo de amigos de la universidad. Y literalmente sentí que me había quedado sin amigos. Pero, eso también lo veo como un tema de que después la vida me fue mostrando de que no, no es que me haya quedado sin amigos. Muchos los perdí. O sea, cuando fui mamá, literalmente fue como dejaron de existir. Porque obviamente mi estilo de vida y las cosas que yo estaba viviendo antes de ser mamá eran diferentes. Pero, me acuerdo mucho que cuando mi hija tenía como un año, me invitaron a salir mis amigos de la universidad con los que supuestamente pues ya la amistad se había perdido. Porque yo estaba criando y ellos estaban en otras cosas. O sea, ninguno era papá, solo yo. Y un año después, cuando ya mi hija nació y demás, nos volvimos a ver y volví a sentirme Paula. Y me acuerdo que yo les dije, es la primera vez, después de que mi hija nació, que siento que soy Paula y no mamá. Y me acuerdo que ese día llegué y pues con el papá de mi hija, le dije como, yo lloraba de la felicidad y decía, no es que no los perdí, no se fueron. Simplemente esa amistad que tenía con ellos se congeló por un momento y trascendió. Y acá me parece también que conecto lo de las etapas. Porque lo mismo pasó con Lucía. Ahora, a lo último, o sea, nos volvimos a ver, volvimos a hablar y demás. Y por cura casualidad, que nunca es una casualidad, siempre es una causalidad o una... El destino. El destino. Un año después quedé embarazada. Llegó la victoria. Ajá. Es una cosa mágica. El universo está tan bien diseñado que uno dice, guau. Si se alejaron de ti, primero creo que pues tienes que evaluar realmente qué personas... ¿Sabes? Yo quiero decir una cosa acá que puede ser opinión impopular, con esta me cancela. Pero... Y digo... Acá, separadas. No, digo con esta me cancelan porque esto no es una opinión que todo el mundo acepte. ¿Cuáles? A veces, cuando los demás nos rechazan, es porque nosotras mismas nos rechazamos. Entonces, cuando uno se vuelve mamá, o cuando tiene eventos en su vida... Como un accidente. Como un accidente, como una enfermedad, hay una parte de uno mismo que también se puede estar rechazando. Y esa parte, energéticamente, es la que también manda esa información al resto. Por eso digo, es una opinión impopular, porque no todo el mundo cree en esto. Pero, cuando hay un rechazo de uno mismo, pues hay otra gente que te puede estar rechazando. Y me pasa con lo de la maternidad, porque había una parte de mí que también estaba en duelo, que ya no iba a ser la lucida fiestera, y esa parte de mí también se estaba rechazando. Y esos amigos son los que también se empiezan a ir. Yo creo que en el caso de la persona que nos escriben, también serviría como dato el primer paso. De pronto, por la situación que viviste, o por el tema que tuviste que atravesar, no... lo que tú dices, como que también no es solo del otro lado, de que te quedaste sin amigos, sino, bueno, busca, busca cualquiera de los amigos que tenías, a ver si definitivamente fue que se fueron, o simplemente te estaban dando tu espacio, o bueno, no está mal en dar el primer paso. Porque a veces las personas tampoco saben qué decirte. O sea, yo como mujer de 21, con una amiga que fue mamá, ni idea qué decirte, ni idea cómo actuar, ni idea qué preguntar, porque yo y la maternidad estábamos demasiado alejadas y yo no sabía absolutamente nada. Y cuando eres mamá, entras como en una secta secreta que empiezas a saber cosas que nunca nadie. Que nadie te dijo. Pero, por ejemplo, en una enfermedad, uno no sabe qué decir. Uno no sabe qué decirle a ese amigo, uno no sabe cómo estar, uno no sabe realmente qué necesita, cómo ayudarlo. Hay personas que quieren que tú estés súper full ahí, pendiente de ellos en esos momentos difíciles. Hay personas que entienden. Hay personas que no quieren ni siquiera que tú estés ahí por la misma situación que están atravesando. Exacto. Entonces, a veces también es necesario hablar y decir, oye, yo sentí que tú te alejaste, ¿es por qué tengo esto? Puede ser. Porque es que a veces las personas no tienen ni idea qué decirte en un momento tan difícil. Como en un duelo. Yo tengo amigos que nunca me dijeron, lo siento mucho porque se murió tu abuelo o tu abuela. Y yo no les guardo ningún rencor porque yo digo, pues no saben qué decirme. Y está bien. No voy a estar mal porque no me dijiste nada. Si esos amigos se fueron por el tema del accidente y demás y desaparecieron los amigos, busca personas que tengan lo mismo que tú donde puedas conectar, que es nuestra red de apoyo de mamás. Claro, no tienes los amigos fiesteros con quien puedas hablar de la maternidad porque esos amigos fiesteros están en otra etapa de su vida, pero puedes encontrar amigas, mamás, con las que vas a conectar enormemente y va a ser como una curita para el alma cómo poder hablarles y decirles que anoche no dormí porque el niño o la niña estaba haciendo esto, esto, lo otro. Sí, es verdad. Yo creo que, pues primero puedes dar el primer paso, segundo, buscar una red de apoyo, si digamos en el caso de que hayas tenido un accidente, que esperamos estés bien, que ya te estés recuperando, pues, o sea, no sé, si tienes que ir a una terapia, puedes darte la oportunidad de conocer a alguien, entablar una amistad, en el bus, en el señor del Uber, o sea, puedes comenzar a ir haciendo pinitos para volver a reestructurar relaciones con las personas, buscar esas personas que se alejaron, las que a ti te nazca y las que tú sientas que quieres tener en tu vida, y las que se alejaron por decisión propia, pues déjalos ir y ya. Algo que también me gustaría aportar en este caso, y es que tú dices como, puedo decir que no tengo amigos, una radiografía... Es una concepción. No tengo un primero, pero una radiografía muy grande de tu esencia también puede ser esa. Los amigos sí son muy necesarios porque también somos seres sociales, y hay que tanto conservarlos como tratar de tener nuevos amigos. No obligar a nadie, ni nada de eso. Ni obligarte. Pero yo sí creo que es muy importante tener amigos. Uy, sí. O sea, para todo en la vida, y no importa, por eso decimos naturalizar, si se van o regresan unos nuevos, o etcétera, pero es necesario que tengas a quién contarle tus cosas, con quién desahogarte, con quién recibir consejos, con quién poder hacer otras cosas. Ya sabemos que si es una persona que de pronto no tiene amigos, ya sabes hacer cosas sola, como es ahora el ejercicio de hacer cosas acompañadas. Sí. Seguramente eres una persona que no tiene miedo de ir a cine sola, de almorzar sola, de ir a museos sola, de viajar sola. Pues entonces ahora el ejercicio es ir a cine con alguien, ir a museos con amigos, ir a cosas de amigos. Ahora el ejercicio tiene que ser el contrario. Date la oportunidad. Me encanta. Y que te recuperes. El siguiente tema es, cambié mis ideales, cambié mis amigos. Eso me ha pasado también varias veces, con una persona particularmente, y aún así, me cuesta alejarme del todo. A mí sí, me pasó también. Yo fui muy amiguera, o sea, fui demasiado, demasiado amiguera. Y a medida que fui creciendo, que llegó, pues, a ver, tuve mi relación larga, tuve a mi hija, mi vida cambió en muchas cosas. Todos estos amigos que tenía, pues simplemente ya no conectaba con ellos. Y son seres humanos y son chicas increíbles. A todos les guardo un aprecio enorme. Los quiero muchísimo porque soy consciente de que los mejores años que tuve en ese momento fueron lo mejor. Viví cosas muy bonitas, pero simplemente, por más que lo intentamos, nos dimos cuenta que ya no, pues ya no había, no conectábamos, teníamos vidas diferentes. Entonces, a mí sí me dio un poquito de tusa, el saber que, o el entender que a medida que voy creciendo, mis amigos también pueden ir cambiando. Hay muchos que los conservo, pues, desde muy pequeña, pero hay otros que simplemente, pues ya no, ya no me van a acompañar en mi camino. Y yo tampoco los voy a acompañar en el camino de ellos. Entonces, pues, a mí sí me dio un poquito de tu cita. Pero tuve que aprender con la misma experiencia de compartir con ellos actualmente, de ir a lugares que iba con ellos y simplemente decir, yo ya no pertenezco aquí. Es que me hiciste acordar de esos amigos que, o sea, yo grababa historias en mi close friends llorando. Pero, es que, ¿cómo me va a terminar la amistad? Eso. Uy, sí. Sí, para mí también fue muy duro, pero como que uno lo va entendiendo con el tiempo. Y uno va respetando los procesos de las demás personas. Yo creo que las tusas de los amigos... Duelen muchísimo. Duelen muchísimo. Es muy difícil sobrellevarlos, porque uno cree que los amigos iban a estar ahí para toda la vida. Para toda la vida, exactamente. Y uno a los amigos, es que es tan diferente con una pareja, porque a un amigo le tengo confianza, puedo ser yo misma, le cuento cosas que no le contaría a nadie más. Son mis pares. Y tienen experiencias únicas. Muchas de las mejores experiencias de su vida las vive uno al lado de sus amigos. Y el aceptar que simplemente esas personas pues van dejando, quedándose atrás de tu historia o tú quedándote atrás de las historias de ellos. Pues sí, la tusa. La tusa por amistad existe. Pero también con esto que me pasó recientemente, como con perder una amistad, me di cuenta que a raíz de eso, yo no he querido comprometerme con nadie. Como ya dice. Vamos a decir que sí. Continúa, por favor. No, lo digo porque los mejores y las mejores amigas existen. A mí me ha dado muy duro poner esa etiqueta. A mí también, yo ya se los dije. Pero yo sí creo que existen. Mi mejor amiga, ella sabe que yo la amo con todo mi corazón. Con ella he aprendido mucho a que las relaciones se construyen, los vínculos se construyen. Siento que los mejores amigos sí existen, pero al igual que los amigos, los mejores amigos tampoco son para toda la vida. Entonces, ya tuve una mejor amiga, a la cual la adoré. Todavía la adoro, la quiero y espero que donde esté le vaya súper bien y esté feliz. Hoy en día tengo a mi mejor amiga, que es como si fuera mi hermana. Realmente la quiero y la adoro a la gordita con todo el corazón. Pero soy consciente de que también estamos viviendo una vida que ya me ha mostrado que puede que seamos amigas hasta que seamos ancianas, que es la idea. Pero puede llegar un momento en que nuestros caminos también se separen. Que no va a pasar. Gordita, si estás viendo esto, te amo, ¿bueno? Yo qué como... Lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo tampoco quiero que nuestra relación se termine. Es que... Es que es la gripa. La gripa nos tiene sensibles, amigos. Es que quede muda. Porque es que yo igual... Creo que los mejores amigos sí existen, pero yo ahora no soy capaz de ponerles el título a nadie. Pero ya la tienen. Hasta adelante lo veremos. Así como no me gusta tampoco relacionarme en parejas sentimentales, porque tengo pánico a sentirme vulnerable, tengo pánico a que las cosas se acaben, tengo que aceptar que tampoco quiero tener una mejor amiga, porque tengo pánico a que las cosas se dañen, porque las mejores amigas con las que he tenido, pues las cosas han terminado mal y demás. Entonces sé que es simplemente miedo, pero también sé que de verdad hay amigas que yo ya ni siquiera podría considerar como mejores amigas, sino como hermanas. O sea, es una vaina tan fuerte. Tú, por ejemplo, como Mari en el trabajo. O sea, son como amigas que no sé que se vuelven tan... A eso me refiero con la familia que tú vas escogiendo a lo largo de tu vida. Pero mira que ella, ella particularmente, Mari, a mí me enseñó a ser una verdadera amiga, porque ella era tan firme conmigo, y cuando nosotros salíamos de vacaciones, yo ni una llamada le pegaba. O sea, yo era ahí, no. O como que ella me llamaba y quería estar pendiente, y como que yo era como, bueno, está bien. Pero porque todavía estaba en ese proceso, hasta que ya me di cuenta como, ella está ahí firme conmigo, entonces yo también puedo abrir mi corazón. Porque esa es la siguiente... Esa es otra. Pero la hablaremos en otro capítulo. Yo, Pau dice que yo soy una concha hermética, sí, o sea, y es verdad. De hecho, por el mismo trauma, los mismos dolores, yo soy muy cerrada, y a mí ya no me gusta hablar con casi nadie, no me gusta conectar con casi nadie, pero cuando yo veo y me siento en confianza para hacerlo, ahí es cuando yo me abro. Y lloro. El hotel, ahí llorando. Cuarto de hotel, 303. Tú, puedo decir que tú me has visto... En todas. En las buenas, en las malas, en las maduras. Salud. Salud. Oye, sí, es que nosotros llevamos muchas años siendo amigas, ¿no? Qué fuerte. Pero amigas, amigas firmes, llevamos desde el 2020, y seguimos contando. Y seguimos contando. Eso, y en estos cuatro años... Es que hemos vivido cositas. Y en estos cuatro años siento que todo lo que hemos dicho acá, lo hemos puesto en práctica. De hecho, preferimos habernos vuelto más cercanas y amigas, ahorita, que cuando teníamos 17 años. 100%. Sí existen los mejores amigos, sí existen las mejores amigas, pero también creo que uno tiene mucho miedo. Cuando ya lo han dañado mucho, uno tiene miedo a las amistades y... En confiar en la gente. Sí. Mis papás dicen, o decían, o dicen, no sé, como los amigos no existen. A mí también me lo dijeron muchas veces, y yo fui una de las que decía, los amigos no existen. Y los amigos sí existen. Lo que pasa es que es un trabajo también muy personal el gestionar muchas cosas en ti para que tú des con buenos amigos. Aparte de que tú también debes ser un buen amigo, debes también tratar muchas cosas en ti para que esas personas lleguen a tu vida. Así que, si tienen otras dudas, preguntas sobre este tema... Historias. A mí me encantan cuando nos cuentan sus historias, así de ultratumba. Me encanta. Déjenlo en los comentarios. Es más, podríamos hacer un video hablando de todas las historias terroríficas, de las amistades. De la amistad. O de cualquier otro tema. Me acabo de acordar de una. Uy, Dios mío. Dios mío. Nunca más. O si quieren que profundicemos una de las historias que dijimos acá, también lo podemos hacer. Claro que sí. Y pues nada, hasta aquí nos trajo el río el día de hoy. Perdonen, por favor, la gripa. Estamos haciéndolo con mucho amor. Síganos en Instagram y en TikTok como arroba las de 30. Las del podcast, no. Las de 30. Las de 30. Es que estaba pensando. La gripa, la gripa. La gripa. Pero también estaba pensando que nos sigan en Spotify. Allá nos vemos también. Los queremos mucho. Las queremos mucho. Y chao. Las de 30. Las de 30. Las de 30. ¡Gracias!